Usted es bonito cantar, bonito cantar, que le dijo el amigo Por aquí no quiere tu llamar, tu llamar, para que me va conmigo Por aquí no quiere destacar, no quiere destacar, como fue el sol Es que para mí va a rastrear, y yo quito otro igual Mi compañero adoro, compañero adoro, vamos a empezar Mi compañero adoro, la copia va a empezar Oye mi adoro, vamos a parante Mi compañero adoro, la copia va a empezar Oye mi adoro, vamos a parante Mi compañero adoro, la copia va a empezar Oye mi adoro, vamos a parante Mi adoro, la copia va a empezar ¡Rico, rico! Esa es la copia, de Venezuela Mi compañero adoro, mi compañero adoro, la copia va a empezar Compañero adoro, la copia va a empezar Oye mi adoro, la copia va a empezar Oye mi adoro, la copia va a empezar Compaño Doro, ya ven yo pa' 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 empezar Ahí quedó, gracias, muy amables, eh, muchas gracias